Buenas noches G Hetz alguien va gritar como nena... y no seré yo jajajajajajajaja hasta ahi le va a durar lo grave de su voz Adiós y y y y y y y y y Ya, no va a mirar fácil y entonces no va a mirar. Me tienen que preparar. Vamos. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos. ¿Se escribió todo esto? Vamos a un cartel. Cuando bajiste, ¿eh? Ahí me va a dar un cartel. Por la tarde. Si. Si te tiras así, vas a ir haciendo así. Entonces, se me cae. El video va a salir muy bueno ya. Si te tiras así. Bien, ¿sí? Ya estamos tirados. Ya estamos tirados. Uyéndela y viene la mano y la mía arriba. Porque yo tengo batalla. Se me tiraba la batalla. No. He traído una roca, Ya. Está muy rápido es lugar. Aquí viene al corne. Ahí, vamos. Vamos a pagar, a mí llevo que... Jajaja. No. ¡Oh, está el costo costado! La grúa... Un palo verde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.